Tuna mi vida, mis talentos, todo lo que soy María, Madre mía, quiero ser como tú Paz y bien Mi nombre es Silvia Domínguez, cantautora católica de México Y quiero hacerte una extensa invitación al concurso Catholic Gaudium Si tienes entre 18 y 30 años, eres de habla hispana Tu amor por nuestra madre es inmenso y te gusta la música No lo dudes, este concurso es para ti Muéstranos tus dones, tus talentos y compártelos con nosotros Hagamos que nuestras alabanzas lleguen hacia Dios y hasta nuestra madre Haz sonreír a la Virgen Tuna mi vida, mis talentos, todo lo que soy